Buenos días, hermana. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cuál es su nombre, hermana? Maura Giselle Salomón. Hermana, ¿me puede decir dónde nos encontramos en este momento? En FT Services. Hermana, ¿me puede decir usted cuándo comenzó el trámite de crédito con nosotros? Hace un mes. Hace un mes, exactamente. Y usted vino el día de hoy a mirar sus resultados, ¿correcto? Correcto. ¿Me puede decir si usted tuvo buenos resultados el día de hoy? Muy buenos, sí. ¿Me puede decir cuáles fueron las cuentas que se eliminaron el día de hoy? Cuatro. Cuatro cuentas. Una cuenta fue de una demanda de la corte contra usted de 3,400. También otras tres colecciones fueron eliminadas. Una tenía un balance de 600 y otra de 300. Correcto. Hermana, ¿usted está contenta con el proceso? Sí. ¿Usted nos recomienda? Claro que sí. ¿Un mensaje que le quiera a los hermanos, por favor, hermana? Muy agradecida por sus servicios. Ok, hermanita. Muchas gracias, hermana. Que tengan buen día. Gracias.